Nuestra tradición de acá del pueblo es la tejeduría y pues eso viene de generación en generación y también nos poníamos a tejer. Yo recuerdo que cuando estábamos pequeñas, que estábamos en el colegio, había personas que mandaban a tejer y nosotros íbamos a pedirles mochilas para tejerlas. Sabíamos que no las íbamos a hacer porque no teníamos ni el tiempo ni todavía así para hacer una mochila grande, pero la empezábamos y nuestras mamás tenían que terminarla. Se ha venido dando de generación en generación y es algo que nosotros queremos como rescatar esa cultura, tratar de que no se pierde, que nuestros hijos vayan siguiendo esta cultura que es ancestral y que a nosotros nos parece muy hermoso resaltar esta cultura y dar a conocer todo lo que hacemos. Y ahora con el paso del tiempo, la tecnología y toda la innovación en los diseños es algo que nos lleva cada día a crear nuevos productos y cosas muy bonitas. Hace 13 años decidimos conformarnos o asociarnos. Aquí todo mundo teje y tejíamos cada una por su lado, pero decidimos que para tener el apoyo de entidades no gubernamentales y el apoyo del Estado, tendríamos que, nos sería mejor como asociarnos para poder llegar a hacer algo y poder tener esos recursos. Y nos organizamos y hasta ahora pues nos ha ido muy bien, nos asociamos, empezamos 35 mujeres, hoy ya somos 50 que estamos en el proceso y gracias a Dios, todo ha sido beneficioso para las artesanas. Tenemos un semillero, si ya formado, hay 13 niñas en el proceso, de igual forma cada una de nosotros, las artesanas, estamos, que nuestros hijos sigan esta tradición y hay niños pequeños que están desde los 6 hasta los 12 años en este proceso. Ya estamos comercializando directamente nuestros productos a nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Yo soy Jamelis Molina y los tejidos del Caribe los veo por Telecaribe.